Sé que decidida tú estás y que ya no hay vuelta atrás Sabes dónde está la llave por si quieres volver, volver Sé que decidida tú estás y que ya no hay vuelta atrás Sabes dónde está la llave por si quieres volver, volver Recoges tu motete, arranca y vete, si estás decidida quítate el grillete Por mí puedes irte por ahí al garete, aquí estaré por si quieres que te dé fuerte No sé por qué te comprometes, si lo que tú prometes está muerto en un paquete Yo sé que como yo nadie te mete, ahora me sobre el billete y no le voy a bajar el piquete Pero voy a coger oír si ya no, paso por Chris y ando En la mía mi cama estará esperando, tú dime hasta cuándo Sé que decidida tú estás y que ya no hay vuelta atrás Sabes dónde está la llave por si quieres volver, volver Sé que decidida tú estás y que ya no hay vuelta atrás Sabes dónde está la llave por si quieres volver, volver Nuestro será cerró, ya murió lo que hubo entre los dos Dime qué hago yo, ahora que no te tengo Tú eres la que decidida, tú quieres irte, no te detengo Mira vos, coger oír si ya no, paso por Chris y ando En la mía mi cama estará esperando, tú dime hasta cuándo Mira vos, coger oír si ya no, paso por Chris y ando En la mía mi cama estará esperando, por el día en que tú vuelvas Sé que decidida tú estás y que ya no hay vuelta atrás Sabes dónde está la llave por si quieres volver, volver Sé que decidida tú estás y que ya no hay vuelta atrás Sabes dónde está la llave por si quieres volver, volver Sé que decidida tú estás y que ya no hay vuelta atrás Sabes dónde estás y que ya no hay vuelta atrás Gracias por ver el video.